Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más. Ya hemos aprendido muchas cosas a través del paso de las semanas. Ya aprendimos a conocer qué tipo de piel tenemos, el sistema perfecto para tu piel, cómo hacer una rutina de limpieza, pero ahora viene la parte más divertida y que yo sé que a todas nosotras las mujeres nos encanta, que es maquillarnos. Y quizás por ahí van a decir, bueno, no sé cómo maquillarme. No se preocupen porque aquí estamos para aprender y el día de hoy aprenderemos cómo hacer un maquillaje de primavera juvenil. Será el primero de muchos que vamos a estar haciendo a través de las semanas. Así que relájense, siéntense, porque esto apenas comienza. Lo primero que haremos será darle el margen a tu cara y lo haremos resaltando las cejas. Para esto utilizaremos nuestro juego de ojos y cejas Glamour de Eleganza. Después comenzaremos a iluminar tus ojos utilizando el corrector e iluminador de nuestra línea reflex. En esta ocasión usaremos el tono Magic Pink que tiene la combinación perfecta entre rosados y morados que resaltará la claridad de tus ojos. El primer paso será usar el tono más claro en el párpado móvil y en el arco del ojo. Ahora utilizando el tono medio, aplicaremos en el párpado fijo que es prácticamente el centro del ojo. Para finalizar el color del ojo, daremos un toque especial, aplicando el tono más fuerte en la vea externa y parte del pliegue. Ahora con un delineador líquido de reflex, delinearemos el ojo para que luzca aún más. Para terminar el maquillaje del ojo, alargaremos las pestañas con nuestra Mascara Scandal Lashes de Reflex. Ahora haremos lucir tu piel del mismo tono y suave con nuestro polvo compacto Clear Perfection de nuestra línea Wake Up. Resaltemos ahora sus mejillas con un color suave como Baby Peach de nuestra línea Wake Up y sellaremos con un toque leve del polvo luminoso de Shiny Reflex. Para finalizar este maquillaje de verano, cerraremos con broche de oro, la parte más sexy de cualquier maquillaje, los labios. En esta ocasión usaremos el color Tonic Melon de nuestra línea Wake Up y un toque de brillo con el tono Chic de Reflex. Estoy segura que estás lista para este verano y siguiendo estas técnicas, lucirás más bella que nunca. Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí haciendo este maquillaje de primavera juvenil. Ya saben que cualquier duda o pregunta se pueden comunicar conmigo a través de nuestro correo electrónico que es znews.cermatusa.com Asegúrese de hacernos like en Facebook. Nuestra página es www.facebook.com-cermat-international. También se pueden suscribir a nuestro programa de YouTube que aparece en pantalla. Una vez más es un placer estar con ustedes, yo soy Anaín Ríos, esto fue Aquí Entrenos y los veo la próxima.